Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Atención porque tenemos dos noticias muy interesantes. Una acaba de salir ahora mismo en el foro de League of Legends. De hecho, Ibon ha enviado hace unos 4 minutos, Riot Kiles, acaba de publicar que van a lanzar la beta de League Director y la Replay API. La API, para lo que no sepáis qué es, el API es, bueno, los datos donde se extraen para hacer herramientas de tercero o PGG, en definitiva, donde extraes contenido del juego a nivel programación, básicamente. Una especie de biblioteca, directorios con códigos para extraer esos datos. Pero el League Director, para mí, es una de las mejores noticias, vamos, en años, de League of Legends, porque vamos a poder tener control de cámara. Control de cámara, chicos, todas esas skins que os mostré con la cámara de skin Spotlight, ya lo conocéis quién es, por supuesto, que ha hecho un grandísimo trabajo para la comunidad, va a ser oficial, vamos a poder usarlo todos. En fin, voy a poder presentaros las skins haciendo cosas como estas. Quiero decir, vais a poder ver las skins de la mejor manera posible, con ángulos de cámara, con efectos... Puede que algunos vídeos tarden un poquito más, porque esto requiere más trabajo, pero esto indica que vamos a tener mayor calidad. Eso sí que es cierto, y vamos a poder ver las skins desde todos los ángulos. Skins, campeones, rework... Fijaos, podemos cambiar elementos, podemos eliminarlos, podemos quitar los campeones, hacer cinemáticas, podemos hacer un montón de cosas, chicos, porque es que además, fijaos aquí como podemos ver, edición de la línea temporal con puntos clave, como si fuese edición de vídeo. Vamos a poder elegir el punto de cámara concreto. Me gustaría conocerlo todo y verlo bien, explorar la herramienta, y espero que pronto podamos hacerlo. De hecho, estoy pensando en hacer un vídeo explorando las diferentes opciones. Decidme qué os parece y si queréis verlo, porque a lo mejor muchos no estáis habituados a este tipo de aplicaciones y os interesaría saberlo. Se supone, por lo que he estado leyendo, que vamos a poder jugar una partida, y una vez juguemos la partida, nos va a aparecer el replay. Cargaríamos en el League Director ese replay y podríamos editarlo a nuestro antojo. Me parece brutal, chicos. Me parece una noticia muy buena. Además es que podemos exportar estos vídeos directamente. No necesitamos de otros programas, parece ser de grabación, sino que con esta herramienta vamos a exportar el vídeo como nosotros queramos. No sé, me parece, estoy contentísimo. Vosotros yo creo que también, porque podéis analizar, podéis hacer desde backgrounds, fondos de pantalla, desde imágenes chulas, grabar los replays o vuestras mejores jugadas de una forma muy efectiva y con algo oficial. Y otra de las noticias más importantes es que es código abierto. Eso significa que mañana, que pasado, que dentro de un año, habrá un montón de empresas, de gente que sabe programar, de marcas, de lo que sea, que pueda hacer cosas impresionantes con esto. Es decir, que modifique el programa, que haga una versión mejorada y actualizada con muchas funciones nuevas y que tiene una pinta brutal. De hecho, yo ya estoy pensando muchas cosas que se pueden hacer con esta cámara, con este estilo de movimientos de cámara, League Director, chicos. Para la gente que no sepa a qué me refiero, podéis buscar Jax Bastón Divino Catacroker en el buscador, entrar en mi canal y podéis encontrarlo, y veréis esos planos de cámara mostrando la skin. Y así os podéis hacer una idea de cómo funciona este sistema. Vale, chicos, después de tener en cuenta esta noticia, que tiene una pinta brutal, es cierto que han comentado que de momento será solo la beta y que lanzará por completo en la versión 9.4, es decir, en la que está en el PBE ahora mismo. O sea, que todavía queda esta semana entera y la siguiente por completo de ese parche, de ese ciclo del PBE. Vale, vamos con la siguiente noticia, porque es algo que no sabemos del todo si llegará a ser... A cierto creo que va a ser, pero si se llegará a implementar. Vamos a ello, chicos. Después del League Director, recompensas diarias en una beta en Rusia. Parece ser que en Rusia han hecho esta captura del cliente y parece ser que vamos a tener, bueno, pues recompensas diarias como un montón de juegos. Yo creo que esto es muy característico de los juegos móvil, ¿no? Y fijaos como el día 1 obtendríamos 75 esencias azules y una mejora de victorias de experiencia de 3 victorias, creo, más o menos. O 3 partidas, básicamente. El día 2 tendríamos 100 esencias azules, 30 esencias naranjas para hacer skins. Skins son poquitas, pero oye, menos da una piedra y encima duele, ¿no? Quiero decir, el día 6 vamos a tener cofre y llave. Oye, imagínate que ahí te toca una skin definitiva. Ya solo por entrar 6 días seguidos, yo creo que está muy bien. Y además tenemos el quinto día, por ejemplo. Vemos como esta persona está en el quinto día y le aparece justo ahí las horas que quedan para recibir esa recompensa. En el último día, en el día 12, vamos a obtener un cofre tocho con una llave. No lo sé, me parece un aliciente como para entrar en League of Legends todos los días, aunque sea jugar la partida de la primera victoria, ¿no? Hacer las misiones y encima nos llevamos algo así. Decidme qué os parece, decidme también si os interesaría el vídeo de ir explorando la herramienta cuando salga o cuando esté disponible la herramienta de League Director y, bueno, si os gustaría tener estas recompensas diarias en League of Legends, por supuesto. Chicos, antes de irme, quiero deciros, estoy volviendo con los directos en Twitch de League of Legends, Apex, un montón de cosas, sobre todo League of Legends. Voy a hacer también ahí los entrenamientos con el coach para mejorar, que ya va siendo ahora, ¿no? Que después de unos cuantos años hay que mejorar. Así que ya sabéis, tenéis la descripción, el enlace a Twitch por si queréis darle a seguir y enteraros cuando esté en directo. Eh, poquito más, chicos, vamos a dejarlo por aquí, seguiré investigando, seguiré preparando cosas y nos vemos en el siguiente vídeo, ya sabéis. Seguidme en Twitter, Instagram, eh, por cierto, sorteo de skins, de skins de Sivir en Twitter. Os dejo enlace también en la descripción. ¡Nos vemos! ¡Adiós!